La pinza amperimétrica la utilizaremos para medir la corriente que atraviesa un cable, un conductor, sin necesidad de desconectar dicho cable. La pinza amperimétrica es adecuada para medir grandes corrientes. A partir de 2-3 amperios ya pueden empezar a medir. La pinza amperimétrica que se conecta a un polímetro entrega un voltaje. Por lo tanto es necesario seleccionar la escala de milivoltios. En este caso hay que considerar que la salida de la pinza amperimétrica se conecta a la entrada del voltímetro, como vemos en la imagen. Un aspecto muy importante es el ajuste a cero de la pinza amperimétrica. Antes de medir debemos de ajustar el voltímetro o la pinza a cero. Para ello dispone de una rueda o de un botoncito, un pulsador que realice esta operación. La pinza amperimétrica mide el campo magnético creado por una corriente que circula por un conductor. Cuanta más corriente circule por él, más campos magnéticos se genera y por tanto más corriente indicará la pinza. El sensor magnético de la pinza amperimétrica para medir corrientes continuas es un sensor HAL. Este entregará una tensión al microprocesador de la pinza que la interpretará y pintará en pantalla dicha corriente. Al conectar la pinza amperimétrica hay que tener en cuenta el sentido de la corriente. Si la corriente a través del cable entra por el lado positivo de la pinza, se obtiene una lectura positiva. Si la corriente entra por el lado negativo, se obtiene una lectura negativa. Multímetros autorrango. Muchos polímetros tienen una función de autorrango. Esta función permite al polímetro determinar la escala automáticamente. Solo se tiene que ajustar el selector correctamente y conectar las ondas de medición correctamente en las entradas. Esta función, que es muy cómoda, tiene una desventaja. Y es que, como el multímetro tiene que determinar la escala por sí mismo, tardará cierto tiempo antes de que se vea el valor correcto. Esto implica que hay una posibilidad de que se lea un valor incorrecto. El multímetro con autorrango no es aconsejable para los alumnos que están empezando a estudiar. Sí que es muy cómodo una vez que se sabe manejar el polímetro y, sobre todo, si ya somos mecánicos profesionales. Nociones básicas del ómetro. Polaridad de las puntas. Colocaremos la punta negra en el terminal con, común. Y la punta roja donde esté el símbolo de omega, el ohmio. Con un ómetro podemos medir la resistencia de un componente eléctrico, electrónico o de un circuito. Pero eso sí, hay que tener en la precaución que no estén alimentados. Iremos jugando con la escala de medición para ir ganando la máxima precisión posible. Insisto, solo conectaremos el ómetro si no hay tensión en el circuito o componente. Esto se debe a que el ómetro tiene su propia pila y, por tanto, solo puede medir la resistencia si no hay voltaje en el circuito. Precisión del instrumento. A la hora de medir una resistencia de bajo valor, hay que tener en cuenta que el ómetro tiene una precisión de ±01 ohmio. Es decir, para una resistencia real de 1 ohmio, el ómetro puede marcar un valor comprendido entre 0,9 ohmios y 1,1 ohmio. Algunos ómetros incluyen en su interior un potenciómetro de ajuste a cero para calibrar y posicionar el valor de la resistencia en 0 ohmios con las puntas unidas. Medición directa e indirecta de la resistencia. El ómetro no es el instrumento más adecuado para comprobar el funcionamiento del circuito. Sin embargo, sí que lo es para medir la resistencia de un componente pasivo como es el de un calentador de los diésel. Podemos determinar de manera indirecta la resistencia de un circuito midiendo las corrientes y tensiones que caen sobre sus elementos. Aplicando la ley de ohm, podemos obtener el valor de la resistencia. Para medir la corriente en un circuito tenemos que conectar el amperímetro en serie. Un multímetro en la función de amperios en serie con el circuito en el cual queremos medir la corriente. En este ejemplo tenemos que el voltímetro o el polímetro de la derecha está midiendo la tensión puesto que está conectado en paralelo con la bombilla. Mientras que el polímetro de arriba está conectado en serie y configurado para medir la corriente. Para medir la corriente en nuestro simulador si queremos medir la corriente por ejemplo que atraviesa la bombilla R1. Tenemos que abrir el circuito en este simulador pinchando sobre el fusible se abre el fusible. Y como vemos la bombilla se ha apagado. Si ahora conectamos, bueno primero antes de conectar configuramos el polímetro. Punta roja para medir amperios y el selector en 10 amperios. Si ahora conectamos la punta negra sobre este terminal del fusible y la punta roja sobre este otro. Ya vemos que nos marca la corriente consumida por la bombilla 3 amperios y que la bombilla R1 ahora ya está luciendo. Si quitamos una de las puntas lógicamente no hay corriente a través del polímetro 0 amperios y la bombilla R1 se apaga. Vamos a medir en esta ocasión la corriente que atraviesa R3 esta bombilla de aquí y esta R4. Vale, pues abrimos el circuito. Clicando sobre el fusible se abre. Configuramos el polímetro para medir corriente 10 amperios y conectamos. Pinza negra aquí abajo. Vamos a ver si nos deja y pinza roja aquí arriba. Cerramos el circuito y aquí lo tenemos, 4 amperios. Fijaos lo que ocurre si sobrepasamos la corriente máxima que el polímetro puede soportar, que son 10 amperios. Pongo aquí por ejemplo, arreglo este fusible y fijaos, se apaga y se ha fundido el fusible de protección del polímetro. Cuidado, para corrientes superiores a 10 amperios tenemos que utilizar la pinza emperimétrica. Con el voltímetro mediremos la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito o la diferencia potencial o la tensión. Para ello configuraremos el polímetro si desconocemos el valor de la tensión en la máxima escala, en este caso 600 voltios. Y colocamos las puntas sobre el consumidor, el elemento en el cual queramos medir esa tensión. Bueno, en este caso está marcando 0 voltios, si cerramos el interruptor marca 12 voltios. Iremos bajando de escala para ir ganando precisión. De esta manera, ahora mismo marca 12 voltios y 11,9. No podemos bajar, pues estamos en 20 voltios a fondo de escala, no podemos bajar más esta escala. La segunda consideración que tendremos en cuenta es el tipo de tensión que estamos midiendo. Bueno, si vamos a medir la tensión en bornes de este interruptor, con el interruptor cerrado, son 0,01 voltios, pero siempre en tensión continua. Porque la gran mayoría, el 95% de la tensión es que vamos a medir en el vehículo, van a ser de tensión continua. A no ser que midamos algún sensor, alguna señal entregada por algún sensor, que entonces sí seleccionaremos señal alterna. Entonces, por ejemplo, fijémonos que ahora mismo está marcando 12 voltios y está en el selector en corriente en tensión alterna, marcaría 0 voltios. La tercera consideración a tener en cuenta es la polaridad de las puntas. De acuerdo, si las puntas están colocadas, entre comillas, por así decirlo, bien, marcará una tensión positiva. Y si se le cambia la polaridad, marcará una tensión negativa. A ver si la coloco. Ahí está. Si cerramos el interruptor, menos 11,99 voltios. No va a causar daños físicos al polímetro. Si llega a ser analógico, sí. La aguja se iría hacia la izquierda y pudiera provocar daños en la bobina que mueve la aguja. Pero en el digital, no. Pero sí que tenemos que tener en cuenta este cambio de polaridad, puesto que nos puede llevar a error de medida o de consideración a la hora de diagnosticar. Y esto me hace por aí, ya, esta Abeza, esa al어가 úmida nos estoy aplicando trasfíglaro. No se puede dar por favor y se empiegen, esa alergia, esa alergia. Esa directamente te pere. Ok, instruirte, digamos albirte a la izquierda. El otro ordenador me pused unfológico.